bienvenidos queridos deportivistas una vez más aquí no vamos a escuchar a salva sevilla en su presentación como nuevo jugador del deportivo de la coruña pero antes dejadme que os diga que si os gusta el canal podéis suscribiros porque a mí me hace ilusión y en fin cuantos más seamos más podremos disfrutar de nuestros comentarios de en fin de 400.000 cosas que iremos iremos en un futuro haciendo aquí en el canal para todos para todos vosotros y vosotras vamos a escuchar a a salva sevilla buenos días a todos otra vez por estar aquí en gracias por estar aquí en la presentación de salva sevilla nuevo jugador de del deportivo 39 años nacido en barja en almería ha pasado por los equipos pues bueno por ejidos salamanca alavés mallorca algunos se me olvida de tantos que betis español y ahora ya pues con nosotros ya sabéis demarcación centro del campo ya sea por delante de 10 de 8 de 6 y nada viene a aportar pues toda su experiencia sabiduría en esto del fútbol y nada desearte todo lo mejor salva que te va a mí las cosas que será bien para el deporte así que nada os lo dejo para que le podáis preguntar bueno antes de que comience yo voy a dar mi valoración mi valoración mi opinión acerca de lo que yo pienso de no de este señor en particular si no me refiero a jugadores ya entraditos en años futbolísticamente me refiero que no 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 nos convendría tener muchos jugadores ya entraditos en una edad importante en futbolísticamente porque porque el futuro el futuro hay que afrontarlo de otra manera con juventud yo creo que yo creo que con jugadores entraditos en años futbolísticamente el futuro no no es muy halagüeño que digamos y dicho esto vamos a seguir con con la rueda de prensa de salva sevilla buenos días salva que tal bienvenido bueno cuéntanos un poco cómo fue todo el proceso para tu incorporación y lo que tú sentías para unirte a este proyecto buenos días la verdad que que fue todo muy rápido muy fácil hablé con fernando y la verdad que no entendimos muy rápido había rechazado otras propuestas de otros equipos y cuando te llamo un club como este la verdad que que tienes que pensar muy poco al final es un club muy importante un club de primera división de los de arriba y la verdad que estoy muy contento de estar aquí hola qué tal salva soy javi torres de la de la radio galega imagino que te espera la pregunta después de aquel momento de acción no esperaba nada desde unas temporadas en mallorca así un poco controvertido tu fichaje cuéntanos un poco que recuerdas de aquello y que tienes que decir a lo sucedido que aquel en aquel famoso playoff pues mira lo primero es pedir disculpas a la afición pedís perdón pero pero la gente que me conoce y sabe cómo soy incluso habla con gente del deportivo todos estos años saben que no era mi intención el el molestar a nadie el ofender a nadie y fue un simple pique que puede pasar en cualquier partido en cualquier playoff hay muchos nervios mucha tensión nosotros habíamos perdido aquí 0 2 y nos daban por muerto y al final pues bueno le dimos la vuelta y y uno dice a lo mejor cosas que no tiene que decir pero pero todo debe quedar ahí al final yo soy un jugador dentro del campo soy una persona dentro del campo y y otra afuera y tengo muy claro que que defiendo los colores y el club que al que pertenezco de la mejor manera y y eso voy a hacer aquí también al final creo que hay que tener carácter hay que defenderlo lo tuyo a muerte y y saber que cuando juegas y salta un campo es el rival consigue el objetivo o los consigues tú y al final yo yo soy de los que piensa de esta manera y y eso voy a hacer aquí defender al deporte de la mejor manera y y defender la muerte qué tal salva oscar martínez de radiomarca bienvenido tengo dos cuestiones para ti por un lado cómo está vamos a ver cómo te reciben vamos a ver cómo te reciben yo repito yo no te voy a valorar sobre ese particular que pasó en en mallorca no yo creo que yo creo que hay hay otras maneras de decir las cosas yo no repito mi valoración es que la cagaste si la cagaron quien te dio por muerto a ti en su momento también pero yo creo que también uno si eres profesional yo creo que también te debes a un respeto porque un respeto a las a las aficiones no uno no puede ir por la vida por mucho que le digan porque claro ya tú creo que tienes los huevos pelados como para saber que en todos los campos te dicen 50 mil barba de barbaridades no y entonces uno tiene los huevos pelados como para saber que la lengua muchas veces pues hay que dejarla quietita y no sacarla mucho de paseo porque la vida da muchas vueltas y al final estás en el equipo en el que tú pues también también al equipo al que tú en fin le dijiste esos esas cosas y en fin y entonces pues bueno pero dicho esto yo no te voy a valorar por por ese particular te voy a valorar por el trabajo por el trabajo que tú desarrolles en el deportivo te voy a valorar por tu rendimiento que que con 39 años pues bueno no creo que me no creo que me me ilusione demasiado porque no va a rendir no vas a rendir lo mismo tú con 39 que uno con 19 no tendrás experiencia pero capacidad física capacidad de trabajo pues yo creo que uno de 19 20 años pues te puede comer las papas si y además si ese si ese muchacho joven pues le pone ímpetu le pone ganas y todo eso pues me me da a mí que tú pues mucho no vas a mucho no vas a comer del pastel yo repito yo no te voy a valorar por el por el por ese particular de tu pasado con por lo que dijiste del del deportivo no te voy a valorar sobre total de tu trabajo repito sobre tu rendimiento y nada más y además vienes vienes de una lesión vienes de una lesión que es que ya sabemos todos lo que es estar lesionado y luego coger el ritmo y en fin yo no que tuviste a final de temporada y por otro lado ayer el el presidente te comparaba un poco con marchena no futbolista que también al principio era un poco las comparaciones son odiosas las comparaciones son odiosas no se debe de hacer comparaciones que con otras gentes con otros con otros particulares porque porque no suele no suele salir bien nunca discutido y acabó siendo vacionado en un partido de ascenso no sé qué significa eso también para ti pues mira la lesión me encuentro de la mejor manera sí que es verdad que no no me ha permitido hacer una pretemporada como han hecho los compañeros porque porque bueno la lesión era importante y y tenemos que tener precaución bueno desde la llegada aquí día anteriores ya estaba entrenando a buen ritmo creo que las sensaciones son muy buenas no me molesta nada y y sí que es verdad que hay que tener un poco de precaución para para que no haya recaída pero pero ya te digo en poco tiempo estaré al ritmo de los compañeros en cuanto a lo otro pues pues ojalá ojalá se pueda repetir eso y y es con la intención que vengo de darlo todo de pelear por esta camiseta de defender al y pelear por el objetivo que tiene el club y trabajar al máximo al final cuando cuando trabaja al máximo y das todo la gente seguro que está contenta te recompensa y y está contenta con tu trabajo hombre sólo faltaría que no vinieras a darlo todo sólo faltaría que tú pues vengas aquí a rascarte las aceitunas y y sólo faltaría sólo faltaría eso hasta ahí podíamos hasta ahí podíamos llegar claro que tienes que rendir para eso te van a a pagar tu nómina no hola salva adrián candal de la ser bienvenido recordaba ayer fernando el director deportivo que habías jugado muchos partidos la media de tus partidos en los últimos años era era muy alta no sé en esta fase un año más de tu de tu carrera para cuántos trotes tú te ves honestamente ojalá trotes adrián candal es un fenómeno para cuántos trotes se lo dijo con un poquito de retranca porque porque es que ya no es no tiene una edad como para andarle es mío es mi valoración yo creo que este señor tendría que estar desempeñando otra función en el fútbol más que estar jugando más que dar más que estar dando pataditas a un balón pero bueno yo no soy nadie para juzgarlo él considerará que está apto para jugar y en fin pero bueno yo es mi doy mi valoración personal que cada uno saque sus propias conclusiones acerca de que de que si es de que este señor con 39 años está apto para 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 jugar en el deportivo porque a lo mejor puede estar apto para jugar en el en otro equipo de que él considera oportuno pero yo creo creo yo personalmente es mi opinión que no yo creo que para el deportivo no no debería no debería de de valer este muchacho con todos mis respetos y toda mi toda mi a fin ya se puede repetir todo lo que ha ido haciendo este último año la verdad que la cifra de partido y entrenamiento ha sido muy buena y y quiero volver a hacerlo me encuentro muy bien sí que verdad que que lo he comentado antes tuve una pequeña lesión al finalizar la temporada y y bueno eso no me ha permitido estar las mejores condiciones este verano pero pero bueno vengo con esa intención de hacer un buen año de de aportar de sumar de de ayudar y y conseguir el objetivo que tiene este club que no debe ser otro que que el valor al fútbol profesional supongo que para repetir también esa colección de ascensos que que tiene no que aquí hace va haciendo falta ojalá la verdad que sí que no sólo por mí sino por el club por la afición creo que esto es un club de de otra categoría ya lo he dicho antes un club de de primera división de la zona alta y ya lo que debemos hacer pero pero bueno estos objetivos se consiguen a final de temporada ahora hay que prepararse bien trabajar de la mejor manera el afrontar el día a día como como si fuese el último y afrontar los partidos como si fuesen finales como te digo los objetivos estos desde el ascenso se consiguen al final y tenemos que estar preparado para ello no 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 se consiguen al final hombre se consiguen cada partido al final no se consigue nada si tú dejas todo para el final se consigue cada partido ganando los tres puntos es como se consiguen las los objetivos y no hay otra con mucha disciplina con mucho trabajo con mucha dedicación con mucha ilusión con mucha entrega y a través de esos de esos parámetros pues se conseguirán los se conseguirán los éxitos no pero no se consigue al final se consigue partido tras partido mentalizados de que hay que ganar los cada partido los y traernos los tres puntos siempre bueno hablabas antes de un poco como eres tú como futbolista y también ese carácter no y esa entrega también supongo que crees que es algo que te puede ayudar y fernando también te lo habrá dicho aquí no porque se habla a veces mucho de la presión la exigencia el objetivo tan claro que es que puedes ayudar eso también a los más jóvenes y en el vestuario ojalá ojalá me vean como este jugador que les pueda ayudar si es verdad que tengo esa experiencia que a lo mejor la gente joven no puede tener pero pero bueno creo que es una mezcla buena y porque no va a tener la gente joven experiencia porque no puede tener a lo mejor un chaval tiene más experiencia que tú jugando tres años que tuve que tú con 25 años jugando porque ve más fútbol porque tiene a mejor es más más vivo tiene más más otra cosa más otra visión de fútbol que a lo mejor tú no la tienes porque porque no porque no va a tener más experiencia un un joven que tú cuantos jóvenes hay mejores que tú jugando en otros equipos que son más jóvenes que tú tienen más experiencia que tú y tienen otra 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 chicha que tú no tienes muy mal hombre muy mal muy mal no se puede no se puede evaluar hombre a los chavales a la juventud este es el problema este es el problema que 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 tiene el fútbol jugadores así más o menos que tienen están no a los chavales algunos los tendrán y otros no experiencia no lo que no se puede es nada venga hombre buena la calle en el equipo esa experiencia con esa gente joven creo que que te da un plus y nosotros los más veteranos pues trataremos de la ayuda de esa gente esto es un clube importante con esa exigencia con esa presión eso le gusta al jugador también y y hace que las cosas pues vaya mejor así que nada intentar ayudar en lo que pueda como he dicho antes y tirar del carro cuando haya que hacerlo y bueno y con esos minutos que acumula así también eso tu edad no sé si llevas algún cuidado a mayores es genética que nos puedes contar porque no es tan habitual bueno yo creo que la clave de toda la ilusión y las ganas que tú tengas por jugar al fútbol y eso a mí me sobra a mí me gusta demasiado el fútbol sí que es verdad que a esta edad te tienes que cuidar mucho lo hago bueno cuido la alimentación mucho el descanso el cuidarme el tratarme hacer un trabajo preventivo antes y por suerte esto se está alargando demasiado diría yo pero pero bueno como te digo tengo mucha gana mucha ilusión y a veces la cabeza es la que la que hace que tiras para adelante ahí sobre este particular tiene toda la razón se cuida hace lo que tiene que hacer pues se cuida y la alimentación y en fin todas esas cosas que aún no le permiten pues pues tirar un poquito más pero pero bueno sigo pensando que no está para y además él también lo está reconociendo que ya va muy ya va muy tarde pero bueno pero bueno es son cosas que tiene el deportivo y esas hay que el deportivo tiene que apostar por la juventud como lo está haciendo estos últimos partidos es la única manera de que el deportivo el deportivo resurja porque porque la juventud está reclamando protagonismo y la juventud está reclamando llegar porque son buenos hombre no nos damos cuenta que nos los llevan otros clubes y los ponen a jugar y luego los traemos nosotros ya cuando son talluditos caso de yamakai caso de del carnero caso de lucas por favor hombre vamos a vamos a aprovecharlo lo la juventud que tenemos hombre y deje dejémonos de traer gente ya talludita de 39 años hombre por el amor de dios será muy bueno todo lo que tú quieras se cuidará lo que tú quieras en perfecto yo me alegro mucho de que este señor se cuide que tome un vasito de leche por la mañana y haga un poco y haga un poco y hago un poquito de ejercicio a media mañana me alegro mucho y además lo felicito pero 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 no señor hombre no 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 yo yo quiero gente joven en el deporte no quiero no quiero ya gente que no me no me va a aportar un futuro yo quiero que yo quiero futuro para el deportivo no quiero no bien me voy a decir una cosa pero me callo mejor ya creo que me estáis entendiendo si salva ahora evidentemente tienes un prisma un punto de vista diferente no y repito si mete 24 goles y si hace un papelón impresionante en la liga y tal yo lo voy a felicitar pero seguiré pensando lo mismo lo felicito por los goles que mete y por el trabajo que realice y por su y por su rendimiento pero pero si seguiré pensando que el deportivo no necesita gente de 39 años ni de 35 ni de 36 el deportivo necesita gente joven gente con gente que tiene hambre de hambre de fútbol ganas de ganar o porque estás en el deporte pero cuando estabas fuera como se veía un histórico no al final deja de ser uno de los nueve campeones de liga que estaba en una categoría como esta primera federación pues le he seguido mucho sobre todo desde que jugamos el playoff con con el mayor que ha sido mucho he hablado con jugadores que había aquí con el psicólogo que tenéis aquí también que luego lo he tenido en equipos y le hemos seguido mucho incluso el año pasado seguimos el playoff desde el vestuario cuando está en en victoria contra el castellón y es un equipo al final pues que por circunstancias está donde está pero pero que no merece estar ahí al final solo tienes que mirar la afición que tiene los socios que tiene los desplazamientos que hace el cómo tratan al jugador es un equipo con mucha historia y y lo he dicho antes de catear de cotaria superior es un equipo de primera división de los de la zona alta por historia por afición y y por todo como te he dicho por circunstancias está donde está ahí y vamos a trabajar duro para sacarlo de aquí acaba de decir que no se merece estar ahí y yo repito si se merece estar ahí porque cada uno obtiene lo que merece si se hacen las cosas mal o si y y y os hicieron las cosas mal esperemos que todo mejore si la de si las directivas que pasaron por aquí hacen las cosas mal fichan jugadores nefastos fichan jugadores de muy poquito nivel a entonces eso se refleja en el campo entonces algo se está haciendo mal no nos porque no no nos merecemos estar en en segunda ni 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 nada suena suena contradictorio pero pero la realidad es la que es sino si tú haces las cosas bien si la directiva hace las cosas bien ficha buenos jugadores gente gente en fin con calidad que te permitan mandar holgado en la en la categoría y y tal y al final consigues el campeonato se merecieron está el fabril por ejemplo el fabril subió de categoría se merece estar en 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 la segunda red porque eso es porque quedaron campeones entonces se lo mereció ahora sí si el fabril no asciende pues no se merece ya no asciende es que ya no te mereces estar en la segunda en la segunda rev como el como el caso del fabril no del que estoy yo mencionando o sea que quiero decir si tú haces el trabajo correcto haces un trabajo bueno y tienes unos jugadores que comprometidos y haces tu trabajo como 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 dios manda y subes te lo mereciste si no no te lo mereciste es que te estamos con la con la con la coletilla es que no se merece estar ahí no se merece pues señores si se merece porque no se están haciendo las cosas bien desde un tiempo a esta parte cuando se hagan las cosas bien y se fichen jugadores competentes ascendamos los lo merecimos aquí se trata de que el balón entre la pelotita entre dentro de la portería y de tres puntos de tres en tres puntos durante x jornadas y quedar campeón es de lo que se trata si tú subes te lo mereciste si tú no subes algo hiciste es mal no te lo mereces por eso pues por eso suben los que suben y se quedan los que se quedan no hay más bueno salva no sé si has podido hablar creo que pocos quedan o el único que queda de esa época es ales bergantiños cuando está en el club no sé si habéis tenido esa conversación se recuerdo él el partido de vuelta no lo pudo no lo pudo jugar que no sé qué se puede contar de esa conversación si la hubo pues hablé el otro día con él pero pero no hablamos nada de este tema creo que se le está dando más importante de la que tiene creo yo porque ya te digo no era mi intención el molestar a nadie ni ofender a nadie sólo fue un simple comentario de los que de los que hay mil en el fútbol y como no es verdad no es verdad no es verdad no no está diciendo ahora mismo la verdad porque si pongámonos en situación si a ti te están diciendo que estás liquidado con un 2 0 y te dolió en el alma te dolió te dolió y luego y luego tú remontas un 3 0 como te dolió lo que te dijo o lo que te dijeron lo dijiste es para joder que es hasta hacer hasta es lógico repito hasta es lógico porque si si nadie te dijera nada y dices esas esas es las esa barbaridad que dijiste es futbolísticamente hablando entonces entonces si nadie te dice nada entonces entonces machote pero pero es lógico que haya reaccionado así porque lo que te dijeron a ti te dolió y tú reaccionaste es así porque te sentiste es dolido por eso estás mintiendo lo que pasa que claro estás siendo ahora muy políticamente correcto para que no te sirven en río azor y para que en fin y para para mantener tu puesto de trabajo pero estás mintiendo y lo sabes como he dicho antes soy un jugador de carácter en el campo fuera del campo soy totalmente otra persona y como he dicho antes me gusta defender lo mío me gusta defender a mi club de la mejor manera y hacer todo lo posible para para ganar partidos para conseguir los objetivos y que el club esté donde tiene que estar entonces me lo he planteado toda mi vida deportiva así y aquí no va a ser menos voy a dar todo por el club por por la afición y por el equipo alberto gómez barros onda cero radio bueno no sé qué nos puedes decir de la competencia con la que te vas a encontrar en el centro del campo porque tienes experiencia y mucha pero habrá que hacerse con hueco no habrá que pelear por un puesto ahí tengo clarísimo que la competencia son son nuestros rivales al final los que llevamos aquí la misma camiseta ninguna competencia al final todos todos tenemos que trabajar duro todos tenemos que sumar nuestro granito de arena para que el club consiga los objetivos que esto es lo importante y la competencia está afuera contra nuestros rivales contra el nuestro contra el equipo rivales sobre todo al final nosotros estamos aquí para sumar habrá momentos para todos tenemos que pelear todos por un puesto a todos nos gusta jugar está claro pero habrá momentos para todos y lo que hay que hacer trabajar prepararse de la mejor manera y que el míster lo tenga difícil para subir eso subirá el nivel del equipo y y será lo mejor gracias bueno esto fue lo que dio la presentación de salva sevilla en abegondo no suscribiros al canal os va a entretener mucho a mí me va a hacer mucha ilusión y como digo siempre fuerza de por es lo que quiero decir y y y y y y y y